La Corporación Municipal realizó un debate a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto en conjunto con Avante para revisar la movilidad de la capital. Los siniestros viales ya registran varias víctimas mortales. Lo evidente, si efectivamente hoy se ha convocado al Secretario de Tránsito, al doctor Javier Recalde y al doctor Lucas, gerente de Avante, a raíz del tema semafórico que viene pasando aquí en el municipio de Pasto, la queja de varios usuarios, de algunos concejales, que algunos semáforos no están funcionando, el tiempo de señalización o de partida no está funcionando en otros sectores que se necesitan semáforos y en otros que no se necesitan semáforos. Hoy nos habla de un tema de siniestralidad y obviamente algunos sectores de la ciudad más complicados, como la Panamericana, donde tuvimos un accidente en tiempos pasados. En este año 2023 llevamos tres muertos por el tema de accidentes de tránsito. Un tema preocupante, si bien es cierto la estadística, gracias a los controles que viene haciendo la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, gracias a los operativos, al acompañamiento con la Policía Nacional, ha permitido que esto vaya bajando, pero sigue siendo preocupante tres muertos dentro de una estadística. Esa es la crítica hoy, haremos un debate de control político como corresponde hoy, es una invitación que unos dos concejales le hacen a la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, pero ya estamos estableciendo ya un debate de control político para las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Pasto, donde tener un cuestionario muy claro, muy preciso, unas respuestas concretas y pertinentes al tema. Otro sector del Consejo de Pasto asegura que es urgente recuperar la seguridad vial y la movilidad ciudadana con seguridad y cultura ciudadana. Respecto a la movilidad, hace algunos días se planteaba, por ejemplo, la peatonalización del centro. Yo no estoy de acuerdo con la peatonalización del centro, porque considero que en el municipio hay varias gestiones que deben cumplirse. No está todavía terminado el plan de movilidad, no están terminadas todavía obras periféricas de desahogo que estaban planteadas dentro de Obras por tu Ciudad, no está en funcionamiento el sistema inteligente de samaforización. Tengo entendido que está en ascuas en este momento el sistema estratégico de transporte. La Secretaría de Tránsito, que fue privatizada, no ha dado todavía la funcionalidad que todos estábamos aspirando, como también hay algunas gestiones del tránsito en materia de operativos que no están dando los rendimientos necesarios. Hay obras que también no se han cumplido. La terminación de la carrera 27, complementando hasta el sector del túnel, saliendo al aeropuerto, como tampoco el parque lineal. Es decir, si hay tantas cosas pendientes, ¿para qué enfrascar a la ciudad con la peatonalización? Si el alcalde quiere hacer las obras, que las haga, pero realmente cerrar las vías hoy no es lo más conveniente y todos estos problemas de movilidad es lo que le estamos planteando al secretario, que deben mejorarse en pasto. Para los concejales es preocupante la cantidad de quejas que se reciben por parte de la ciudadanía ante la tercerización de los servicios en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto con un operador privado. Siguen las quejas. Todos los días recibimos quejas para mirar qué está pasando directamente con esa concesión que se dio el año inmediatamente anterior. Haremos también un debate de control político para hacerle seguimiento. Obviamente la responsabilidad y la supervisión está en cabeza de la Administración Municipal y desde ahí empezaremos a revisar cuáles han sido las mejoras, las estadísticas. Mirar cuál fue el tema de parqueo, porque el parqueo todavía está finalizando el año anterior, estaba en cabeza de la Administración Municipal, el tema del parque aéreo. Hoy miramos a ver bajo qué condiciones y qué criterios se contrató el parque aéreo y obviamente brindando las garantías y las condiciones a todos los usuarios del municipio de Pasto. Lo cierto es que hoy colapsó el sistema de transporte aquí en el municipio de Pasto, se nos disparó cuántos vehículos, tanto como motocicletas, vehículos particulares, vehículos públicos, los tenemos registrados. Colapsó el sistema de movilidad en nuestro municipio de Pasto, porque las capacidades de nuestras vías ya no dan. Tenemos vehículos de otros municipios, vehículos de otros departamentos que están circulando aquí en el municipio de Pasto y no pagan impuestos en nuestro municipio, nuestro departamento. Es ahí donde tenemos que entrar a revisar. Se establecerán condiciones, de acuerdo a los estudios que nos presenta la Administración Municipal, de esos debates de control político que lo haremos en el Consejo Municipal de Pasto. Hoy es una simple invitación, donde nos darán una información muy general, pero haremos un debate de control político para que nos entreguen toda la información en medio físico, en medio cronológico, para hacer una revisión y análisis frente al tema de movilidad y los impactos que esto puede generar al municipio de Pasto. El Consejo de Pasto, en sesiones extraordinarias, revisó con preocupación las cifras que deja el funcionamiento de la Secretaría de Tránsito y Transporte, además de las inversiones de obras necesarias para mejorar la movilidad. ¡Gracias!